Televisión en movimiento ¿Qué tal? Buenos días. Les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Médico de Cabecera. Este espacio que está dedicado al cuidado de tu salud. Puedes vernos a través del canal 152 de Easy o también a través de internet en www.mbmtelevisión.com Yo soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y es para mí un gusto estar con ustedes en este programa transmitiendo información para la salud de tus niños y de toda la familia. Les dejo también los datos de contacto del programa. El teléfono es 205-6300 o puedes enviarnos mensajes de texto al 951-237-1003. Redes sociales para que interactúen con nosotros estamos en Facebook en MVM Televisión Oaxaca y en nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno. Puedes enviarnos también mensajes a través de Twitter en arroba MVM Televisión y arroba DRA Jessica Ortiz. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Saben qué es la mastografía? ¿A qué edad te la tienes que realizar? ¿Cada cuánto tiempo es necesario hacérselas? ¿Qué recomendaciones hay para hacer este procedimiento? Si hay o no implantes mamarios se pueden utilizar, se puede realizar este método diagnóstico. Bueno, si contestaste que no al menos a una de estas preguntas, por favor no te despegues porque vamos a empezar la consulta del día. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante porque tenemos como invitado a un médico radiólogo. Él es el doctor Daniel Méndez y él es especialista en radiología e imagen, además de que tiene un posgrado en cáncer de mama. Además, aparte me dijiste que tienes una como subespecialidad. Sí, la especialidad, perdón, buenos días, gracias por la invitación Jessica, te agradezco mucho. Yo soy médico radiólogo, tengo la especialidad en radiología e imagen, un posgrado en radiología oncológica y la calificación agregada en mama. ¿A qué se refiere esto? Porque antes de entrar a cámara me comentaste brevemente todos tus cargos, tus nombramientos que tienes, digámoslo así, pero realmente qué significa eso. Bueno, la calificación agregada en mama es una certificación que emite el Consejo Mexicano de Radiología a los profesionales de la salud que están certificados o calificados en la interpretación de estudios que van dirigidos a la glándula mamaria. Llamas ultrasonido, mastografía, resonancia magnética, así mismo como a los médicos que tienen el entrenamiento para hacer procedimientos intervencionistas en la glándula mamaria, como biopsias, que es lo más conocido. Ah, ok. Entonces, no es como tal una subespecialidad en cáncer de mama, sino... Es un posgrado de alta especialidad en radiología oncológica y posteriormente se presenta un examen ante el Consejo Mexicano para avalar la calificación agregada en mama, para avalarte como subespecialista en imagen de la glándula mamaria. Pues un gusto tenerte con nosotros aquí en el estudio y precisamente de eso quiero que se trate este programa, que la gente en general sepa qué cosa hace el médico radiólogo, qué otros campos puede realmente abarcar y sobre todo hablar de cosas ya más específicas como la radiología intervencionista y demás. Entonces, para que en casa conozcan sobre todo a todas las especialidades médicas, que son tantas y muchas veces cuando un paciente se enferma no sabe ni a cuál de todas tiene que acudir. Claro. Entonces, para que conozcan un poco más a su radiólogo, entonces estaremos aquí con el doctor Daniel Javier Méndez López y, pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar de mastografía? Me parece muy bien. ¿Qué es la mastografía? Este es un tema muy importante porque casi todos los médicos hablamos de mastografía como tal, cuando lo que nos debe realmente importar es sobre cáncer de mama, cuál es el impacto que tiene la mastografía en el diagnóstico del cáncer de mama. Hasta la fecha todos hemos hablado, todos hemos escuchado de la palpación que todas las mujeres deben empezar a realizar cada mes, perdón, el ultrasonido, los estudios de imagen. Sin embargo, hasta la fecha, el método de estudio que ha demostrado poder reducir esa mortalidad de cáncer de mama es la mastografía. Es un estudio, digamos, es una radiografía de la glándula mamaria, que tiene como objetivo principal el poder detectar el cáncer de mama en una etapa inicial, los médicos le llamamos etapa preclínica, y que significa un cáncer en una etapa curable, cuando la cirugía es más que factible y la posibilidad de supervivencia es arriba del 90%. Hay dos tipos de mastografía. Consisten en dos proyecciones básicas, cráneo caudal y oblico medio lateral. Son dos proyecciones ortogonales, que significa diferente angulación de la misma glándula mamaria, para poder identificar estructuras. Si vemos una lesión en una proyección, tenemos que ver que realmente exista en la otra para saber que es una imagen real y no sea una imagen sobrepuesta o superpuesta. Hay dos tipos, mencioné. Son la mastografía de screening y la mastografía de diagnóstico. La mastografía de screening es la que aplicamos indiscriminadamente a una gran población en búsqueda de cáncer de mama. ¿Es a partir de qué edad se debe de hacer? Bueno, la mastografía de screening está descrita a partir de los 40 años de edad. Las vías actuales mencionan que debe ser cada año hasta los 70 años de edad. Sin embargo, si a los 70 años de edad esa mujer tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, se tiene que seguir haciendo de forma anual. Yo mencionaba hace un momento los dos tipos de mastografía. La segunda mastografía es la mastografía diagnóstica. Es la que se le realiza a una mujer cuando esa mujer ya tiene un síntoma o la sospecha de que algo está pasando en la mama. Esta mastografía diagnóstica consiste en la mastografía como tal y casi siempre va a ir acompañada de un ultrasonido que la complemente. Ojalá podamos al rato platicar un poquito de ultrasonido para conocer las características que debemos buscar en una lesión. Con el objeto de aplicarle dos métodos de estudio a esta lesión, a esta mujer, para obtener mayores posibilidades de diagnóstico de cáncer de mama. Cuando nosotros entonces buscamos intencionalmente un cáncer de mama o una lesión porque la paciente siente algo, se le va a conocer como mastografía diagnóstica. Cuando la aplicamos a una gran población de forma indiscriminada, le vamos a llamar mastografía de screening. Se sabe que todos los programas, porque hay muchos programas a nivel actualmente, que todos los programas de screening, para que sean realmente exitosos, deben detectar de dos a ocho cánceres por cada mil mastografías. Si esos programas no detectan esos dos a ocho cánceres por cada mil mastografías, está mal realizada o la parte técnica de la toma de las mastografías está mal hecha o la parte médica, que es la interpretación, está mal realizada también. O realizada por médicos tal vez no capacitados. Esta mastografía de screening que nos comentas, ¿puede ir directamente la señora a hacerse el estudio o siempre es referida por su médico familiar o por su ginecólogo? Lo correcto es que siempre todas las personas tengamos un médico familiar, ginecólogo, oncólogo, cirujano. Sin embargo, es un screening. Todas las pacientes pueden ir a hacerse su mastografía sin ningún problema. Si nosotros detectamos algo, porque lo que buscamos es detectar hallazgos en esta mastografía, cuando los tengamos, tenemos que hacer un documento en el cual describimos estos hallazgos y damos una sugerencia en base a estos hallazgos, la cual va dirigida a su médico para decirle que este hallazgo amerita o vigilancia en un año o en seis meses o tal vez una biopsia. Lo ideal es que tenga a su médico tratante. Sin embargo, sí puede ir la mujer después de los 40 años a realizarse su estudio. ¿Y cómo se toman estas imágenes? Porque muchas mujeres tienen miedo de que pueda ser un procedimiento doloroso, incómodo, hasta vergonzoso en algunas ocasiones. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es una compresión con dos paletas de la glándula mamaria. Obviamente, para muchas personas es dolorosa. Todos sabemos que en la mama existen cambios por condición fibroquística. Y que estos cambios por condición fibroquística son dolorosos previo y durante la menstruación. Entonces, como recomendación, como sugerencia, debemos hacer esta mastografía una semana después de haber acabado de menstruar. Es una sugerencia para disminuir el dolor causado por esta compresión. Esta compresión es necesaria. Necesaria porque podemos desplazar todo el tejido glandular lo más que podamos para hacer la mama más transparente, digamos, y tengamos más posibilidades de detección de alguna lesión. Buscamos lesiones muy pequeñas, microcalcificaciones, distorsiones en la arquitectura, pequeñas imágenes estelares que son sugerentes de cáncer de mama. Entonces, sí necesitamos dispersar ese tejido, comprimir lo suficiente como para poder tomar una mastografía. Además de que evita un mayor, digamos, riesgo por la radiación ionizante de la mastografía, que de por sí es mínima. Ok. Bueno, antes de ir a corte comercial, ¿qué pasa con aquellas mujeres que tienen implantes, mamarios? No pasa absolutamente nada. Existe actualmente una técnica especial para hacer las mastografías, que se conoce como técnica de Eclun. Y son proyecciones en las cuales incluimos la prótesis y además incluimos el tejido. Y otras proyecciones más en las cuales empujamos la prótesis para sacar únicamente el tejido glandular. Nada más adaptamos la técnica, pero de todos modos se hace la mastografía, el ultrasonido, la resonancia magnética. No por tener prótesis vamos a evitar hacer el estudio. Digamos que sean las mismas indicaciones y prácticamente sirve igual. Igual. Ahora hay que puntualizar acá, el estudio ideal para valorar prótesis, rupturas, contracturas de los implantes es la resonancia magnética. Simple en este caso. Hace un momento, olvidé mencionar, cuando dijimos que a los 40 años de edad empezáramos con el estudio mastográfico, hay que recordar que las pacientes que tengan cáncer de mamá, antecedentes de cáncer de mamá y mamá, hermanas, pues obviamente en estas pacientes en particular, la mastografía debe empezar siempre a los 30 años de edad, acompañada de un ultrasonido y de una resonancia magnética. Ok, para descartar si hay factores de riesgo, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos a seguir hablando sobre mastografía y vamos a tocar otros temas, como bien dijo el doctor, de ultrasonido y de radiología intervencionista. Así que regresamos a su programa médico de cabecera.